¡Hola amigos de Sala Verde! ¿Cómo están? Como verán, estamos en la Sala Literal Verde. Vinimos al jardín para poder armar nuestro último super video, que es el de la Sala Verde. Así que, como habíamos dicho que íbamos a bailar una canción, la canción de Primavera de Magdalena Freitas, estuvimos armando con la señor Sol y la señor Debbie un videíto. Este videíto son 4 o 5 pasos que vamos a armar para después hacer un video en conjunto. Miren, presten mucha atención. El video tiene que comenzar así. El celular tiene que estar de manera vertical, así todos los videos son iguales. El niño tiene que estar con nuestro traje y si no, con la remera de agresados, no hay problema. Y nos van a mandar un videíto por privado que tiene que tener estos pasos. Miren, el video comienza de esta manera. Vamos a hacer un corazón y lo vamos a acercar a la cámara. Y de ahí comienza nuestro video. Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. doy una vuelta y cierro con el corazón. Arriba, abajo, giro, corazón. Adiós. ¡Gracias!